Gordillo, conclusiones rápidamente del partido de ayer ante República Dominicana. Una conclusión que hicimos un partido bastante fuerte, un partido con mucho trabajo y bueno, seguimos en la lucha para el partido que viene. ¿Cosas que mejorar Gordillo? Siempre cuando se gana y se pierde hay que mejorar, así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera nuevamente. Gordillo, vemos un poco cabizbajos, ¿es lo que ve mi óptica? No, eso lo ves vos y podrás tener tu óptica muy personal, obviamente la gente viene muy cansada, dormimos dos horas, si la gente logró dormir no es que sea cabizbajo, o sea, no confundamos el mensaje porque después la gente repite eso. No, 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 eso te preguntaba. Ok, no, por eso mismo no, por eso mismo te estoy aclarando, digo que la gente viene cansada, pero obviamente tenemos que recuperarnos porque hay que jugar en menos de tres días y no hay excusas para poder dar un resultado positivo. Gordillo, ¿bastantes inconformes con la estadía en República Dominicana debido a que había mucho tráfico cuando se fueron al estadio, según comentan? Sí, eso realmente la organización lo tiene que saber y lo tiene que arreglar, esto es así y no pasa nada, eso no es ninguna excusa para los resultados que estamos teniendo. Ahora, sacar el resultado positivo acá en Guatemala contra República. Eso es lo que más queremos, sacar un resultado positivo porque realmente este grupo lo merece. Hola, señor presidente, saludos, bienvenido. Bueno, el resultado no fue el que se esperaba, pero tampoco es malo, ¿verdad? El resultado no fue el que se esperaba, claramente, queríamos ganar, pero bueno, vamos a tener que seguir trabajando para intentar buscar el resultado positivo acá. Es importante que seguimos dependiendo de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, realmente también es bueno que lo veas así vos, que estás muy cerca de la gente. Obviamente todo el mundo quería ganar, todo el mundo esperaba que ganáramos, no solo este partido, también el que perdimos en Guyana, pero no se nos dio y no pasa nada. Vamos a tratar de seguir trabajando, seguimos en carrera para poder conseguir el objetivo. Gracias, Gordillo, muy amable. Hemos platicado con Gordillo, vamos a platicar precisamente con Óscar Santis. Platicamos con Óscar Santis, jugador de la Selección Nacional de Guatemala. Sabíamos que iba a ser complicado y bueno, el empate también es importante. ¿Qué tal el ánimo de la Selección Nacional? Pues bien, la verdad que sabíamos, como te dijo, que iba a ser complicado esos partidos ahí son. Gracias a Dios fuimos a traer un resultado positivo. Bueno, y ahora pensar de nuevo en República Dominicana. Ya conocen al rival, ¿cómo tomar el partido el próximo lunes? No, pues va a ser un partido lindo. Vamos a contar con el apoyo de nuestra afición. Ya sabemos cómo juega ese equipo, a qué se dedica. Entonces tenemos que ser muy certeros en lo que nosotros hagamos. Óscar, ¿ha crecido bastante en República Dominicana? Sí, la verdad que sí. Hoy en día el fútbol está creciendo demasiado. Como bien dicen algunas personas, las islas. Pero las islas hoy en día están creciendo bien futbolísticamente. Y bueno, esto es fútbol y de todo se puede esperar en el fútbol. Claro, se esperaba este empate. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se logra la victoria? No, pues somos dos equipos, ¿verdad? Que queremos ganar. Hoy en día las islas están bien preparadas. Se nota en su buen rendimiento. Bueno, nosotros tenemos que ser muy certeros. Y tenemos que prepararnos más para poder luchar. Gracias, Óscar.